Y a juzgar por lo que ya estuvimos viendo en los adelantos de la nueva película de James Bond, les contamos que se viene con todo, pero Pili, como estás, tenemos mucho más, ¿eh? Tenemos más, ¿eh? Ayer trajimos un nuevo tráiler y ahora imágenes nuevas. Atención porque tienen que ver con este villano, muy villano de Javier Bardem. ¿Por qué, Rick? ¿Por qué? ¿Habías me? Ahora, aquí es tu prezo. La nueva cosa de mi local de la película. Es se llama Radio. ¿Pero espero que eso no fuera de mí? No, pero eso es. Impresionante esta sorpresita del malvado Sida para James Bond. Sinceramente, un verdadero psicópata, Javier Bardem, en esta interpretación, que nos va a aterrorizar a todos. Les cuento que él mismo asegura que cuando ve su caracterización se asusta. Realmente, un malvado con todas las letras, este personaje que va a enfrentar a Daniel Craig en James Bond. Esta película que llega a Buenos Aires el próximo primero de noviembre, que ya tuvo su preestreno en Londres, con excelentes críticas. Yo espero que eso no fuera de mí. No, pero eso es. No, pero eso es.